Estamos aquí con Javier de la Fuente, el doctor Javier de la Fuente, director de la ENES UNAM, la ENES que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, el campus de la UNAM. Javier, bienvenido, gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ti, Arnoldo, como siempre, muy atento y muy... Bueno, preocupado. ...siguiendonos muy de cerca en lo que hacemos. Sí, 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 estamos ahí atentos a lo que pasa porque es un hito en León lo que está haciendo la UNAM, su llegada primero y luego cómo ha florecido este campus de la ENES. ¿Qué novedades hay, aparte de que ya te ratificaron y vas a estar aquí otros cuatro años? Bueno, sí, acabo de ser ratificado hasta el 2019, hasta el último día del mes de julio del 2019 y tenemos básicamente... O sea, cumpliste cuatro años ya como director. Cumplí cuatro años ya. ¿Qué es lo que tiene, de hecho, la ENES? Sí, tu designación como director por Junta de Gobierno de la UNAM dura cuatro años y tienes la posibilidad de participar en otro proceso abierto para una reelección. En donde la Junta de Gobierno y la comunidad te evalúa, evalúa lo que has hecho y pondera, mediante una terna, las características y ahí define qué es lo mejor para la UNAM. ¿La comunidad también participa, alumnos y maestros? Sí, los alumnos, los maestros y también los trabajadores administrativos, el personal administrativo también participa. ¿Están contentos contigo? Pues sí, yo espero. No eres el indicador para decirlo, pero el proceso lo dice. Yo creo que estamos todos contentos. Yo estoy muy contento. Creo que todos nos hemos comprometido mucho. Este no es solamente un proyecto más de la universidad. Este proyecto, desde su forma de articularse, lo has visto a lo largo de estos cuatro años, Arnoldo, no solamente planteaba la oportunidad de que la UNAM estuviera otra vez en un campus fuera del área metropolitana, sino que planteaba también la oportunidad a la misma UNAM de generar cambios. Y lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Mira, antes de que existiéramos como escuela, la UNAM tenía alrededor de 90, 91 carreras que ofrecía licenciaturas. A partir de nosotros, se generó en la comunidad académica de la UNAM esta necesidad de crear nuevas oportunidades, carreras mucho más multidisciplinarias, etc. Estaban muy tradicionalistas en el tema educativo. Totalmente. Y abrimos nosotros, empezamos nosotros con 6 carreras y ahorita ha crecido de 90 a 91 que había cuando iniciamos. La UNAM ya tiene 113 programas diferentes. Por ejemplo, temas como fisioterapia. Fisioterapia, geohistoria, historia del arte, economía industrial, ciencias forenses, física biomédica o física médica, ingeniería médica. Es que nada es para siempre. De una enorme transdisciplina. Todo tiene que cambiar, ¿no? Y está cambiando el mundo, mal haría la universidad de no hacerlo. Así es. ¿Cuántos programas se ofrecen ya aquí, Javier? Tenemos 6 ya con alumnos y un séptimo que ya fue aprobado por Consejo Universitario. Aprobar un programa es un proceso de prácticamente dos años. Pasa por muchísimas comisiones, primero se evalúa, se ve la pertinencia. No es una ocurrencia. No, no es una ocurrencia. Puede iniciar como una ocurrencia y acaba como ocurrencia y no prospera. Pero te lleva prácticamente dos años aprobar un programa. Entonces ya fue aprobado el séptimo programa. Es la Licenciatura en Desarrollo Territorial. Yo creo que es de enorme... A ver, platícanos, platícanos de qué va esto. ¿Quién quiere estudiar esto? ¿Qué habilidades? Mira, yo creo que todos la deberían de estudiar. Estamos viviendo dinámicas de cambios económicos muy importantes en el país. Y tenemos que verlos desde una dinámica mucho más amplia, mucho más tridimensional. Ver cuál es el impacto que tiene en las diferentes relaciones políticas, culturales, económicas, medioambientales, etcétera. ¿Se combina varias disciplinas? Combina muchas disciplinas. Combina las ciencias sociales, combina las humanidades, combina las ciencias biológicas, etcétera. El crecer no es nada más una cuestión de números. No es una cuestión de decir pasé o crecí al 4% o al 3%. Cuando surge un nuevo programa también ubican el mercado que puede demandarlo. Sí, por supuesto. Y acuérdate que nosotros estamos ubicados en León, Guanajuato. Pero tenemos, después de muchísimos años, la universidad otra vez, la UNAM, otra vez tiene un carácter más nacional. Esto quiere decir que nosotros tenemos alumnos de más de 21 estados de la República, de 23 o 24 municipios de Guanajuato. Por supuesto, Guanajuato es importante. León es importante porque estamos aquí. Pero tenemos alumnos de 21 estados de la República. Entonces, la pertinencia es hacia toda la República. El impacto no es solamente local o hacia el Bajío, sino también, te quiero decir, que estados tan alejados como Yucatán, como Sonora, como Veracruz, comunidades de Guerrero. Tenemos alumnos de Taxco, de Iguala, de Chimpancingo, de Oaxaca, etc. Entonces, creo que hay una enorme pertinencia de lo que tenemos. ¿Cómo lo medimos? Bueno, lo medimos de una manera muy sencilla y es la demanda que tenemos todos los años para entrar a la INES. ¿Cómo se comportó este año, por ejemplo? Mira, nos da mucho gusto saber que lo estamos haciendo bien y que hay una enorme demanda, por un lado, y por otro nos da una enorme impotencia ver que el 90% de los jóvenes que aspiran a entrar a la universidad se quedan fuera de ella. ¿Por falta de cupo? Por falta de oportunidades. Y lo mismo nos pasa... O sea, llegaron a presentar cuántos, cuántos solicitaron. 1.600 aproximadamente en dos exámenes y se quedan 240. Y lo mismo pasa en la Universidad de Guanajuato del Campus León. Acaban de dar sus cifras y también la cobertura no es suficiente. O sea, el reto es seguir creciendo. Y creciendo no tanto que la INES crezca, que crezcan las oportunidades de educación superior en el país. Que podamos tener o podamos replicar este tipo de escuelas de 3.000 alumnos máximo, que tienen una enorme flexibilidad, que puedan modificar bien sus cosas y que al mismo tiempo haya 100 de estas escuelas a lo largo del país. Pero que no se formen tampoco macro universidades, que termina por ser poco eficientes. Poco eficientes, hay poca tensión en términos de los jóvenes. Entonces, tener más pequeñas, pero muchas más, y que no tenga que haber desplazamientos tan grandes. Nosotros tenemos alumnos del estado de Guanajuato que tienen que venirse a vivir a León porque las distancias con sus comunidades son de 4 horas o 5 horas. Bueno, ¿qué pasaría si hubiera otra escuela de estas o dos o tres de estas en el estado de Guanajuato? Y pudieran hacer que estuvieran más cerca de estas comunidades, pues habría un crecimiento de estos lugares. Un reto es la plantilla docente. Tú tienes que también para estos programas, pues tener a la gente competente para que imparta las materias. ¿Ha sido complicado formarlo aquí en León? No, mira, fue complicado al principio cuando nos estábamos dando a conocer. Pero déjame decirte que hay muchísimos jóvenes muy talentosos, muy talentosas, con posgrados en México y fuera de México, que lo que buscan es una oportunidad de trabajar y de involucrarse en lo que les gusta y lo que les gusta es la investigación o lo que les gusta es la docencia. Lo que pasa es que también no hay muchas oportunidades. Tú ves cualquier cantidad de jóvenes que están haciendo maestrías y doctorados en Europa, en Estados Unidos y en México, en el CIMBESTAB, en Langevio, en el estado de Guanajuato, que no encuentran oportunidades para tener un proyecto de vida. En la medida que tú tengas un proyecto firme, educativo, que dé oportunidades para la investigación, para la divulgación, para la difusión, para la vinculación, etcétera, tú vas a encontrar una enorme cantidad de gente talentosa que se acerque y dispuesta a trabajar. Eso es un... León es un estado... es una ciudad muy importante, tiene muchas comodidades, tiene una muy buena calidad de vida y no, no ha sido un problema estar aquí. Oye, cuatro años, ya se produjeron los egresos, las primeras generaciones que terminan sus carreras en la ENES. Ya, ya tenemos. Llevas ya varios... De desarrollo y gestión egresaron la primera licenciatura hace un año y de las otras de fisioterapia, economía industrial, odontología y la segunda de desarrollo y gestión está egresando hace apenas un mes, mes y medio. Están en diferentes niveles de egreso porque tienen que hacer obligatoriamente un servicio social de un año y algunos de ellos lo iniciaron en enero y lo terminan en diciembre, otros lo iniciaron en agosto de este año, etcétera. Entonces, ahí van a ir saliendo de manera escalonada. Te permite hacer una primera evaluación, este cierre de ciclo. Sí, y nos fue muy bien, nos fue muy bien. La eficiencia terminal está por arriba del 80%, lo cual es muy alto, habla muy bien. ¿Comparado con la UNAM en México? Comparado con muchas universidades. Porque, mira, los jóvenes muchas veces no les gusta la carrera, se casan, cambian de domicilio, en fin, hay muchas circunstancias que nos van alejando un poco. Cuestiones económicas. ¿Empiezan a trabajar por obligación familiar? Sí, empiezan a trabajar, etcétera. Entonces, tener una eficiencia terminal del 80% en cualquier universidad pública o privada es muy, muy alto. Es muy, muy alto. Y eso nos da mucho orgullo de saber que lo que se está invirtiendo en educación superior, porque al fin de cuentas es una universidad pública, es una universidad prácticamente gratuita, y que el dinero que se está invirtiendo está rindiendo buenas cuentas. Que eso es importante para la sociedad, no solamente de abrir una oferta, sino que esa oferta académica tenga un resultado y pueda incorporarse a un ámbito laboral y puedan hacer un proyecto de vida estos jóvenes. ¿Planes de seguir creciendo en infraestructura? ¿Estás ya en el límite? ¿Ya no se piensa ampliar más? No, sí seguimos creciendo, vamos a seguir creciendo de manera ordenada. Primero, un crecimiento rápido. Son espléndidas las instalaciones de la UNAM, hay que decirlo, hemos estado ahí, hemos hecho reportajes. Sí. Déjame decirte que así deberían de ser todas las universidades. O sea, todos los proyectos educativos no pueden tener menos de un nivel. O sea, estamos acostumbrados a improvisar, a conformarnos con lo que tenemos, y deberíamos de pensar siempre que las universidades deben de tener no menos de ciertas condiciones. No puedes no tener laboratorios, clínicas, espacios para hacer tus prácticas, invernaderos. O sea, no puedes tú enseñar si no tienes condiciones para enseñar. Ha sido todo un logro para León muy importante las instalaciones de fisioterapia, que además están puestas al servicio del público, Javier. Sí. Hacen prácticas los estudiantes, pero además la gente recibe un beneficio. Bueno, déjame decirte que vamos a cumplir dos años en octubre de tener abierta la clínica de fisioterapia, y se han realizado alrededor de 18 mil consultas o terapias en algunos de los servicios, ya sea de neuro, de ortopedia, de trauma, etcétera, de geriatría. Entonces, ha tenido un impacto también el programa de cirugía del labio y paladar hendido que tenemos en convenio con el DIF estatal. Tiene operados a más de 90 niños y niñas del estado de Guanajuato. Tenemos cubiertos todos los municipios. Estas cirugías son muy gratuitas. Solo nada más el servicio social ya en Guanajuato, ya impacta también en esta cuestión. Sí, en todo el estado. Mira los lunes. La extensión cultural, ¿cómo vas ahí? Vamos bien. Porque son ustedes campeones a nivel nacional, pues. Pues, pues, sí, pero el centro siempre nos agobia, ¿no? No te prestan a la orquesta ni nada. Y la sala en Zahualcóyotl y en Muca y demás es complicado. Pero, mira, hemos podido tener a la Orquesta Juvenil Eduardo Mata en tres o cuatro ocasiones. Hemos tenido exposiciones. Vamos bien. Yo diría, vamos razonablemente bien. No tenemos cubierta toda la cuestión de la cultura como tal, pero sí lo tenemos en nuestros planes y programas de estudios. La cultura y el arte... ¿Eso va a acabar de consolidar la presencia de la UNAM en León? Eso y un parque ecológico, una reserva ecológica. Esos son los dos grandes retos para los próximos cuatro años. Tener en nuestras instalaciones una reserva ecológica y un parque ecológico de 15 hectáreas, 20 hectáreas, que pueda tener también un espacio para que la gente vaya, para que la gente aprenda. Y también crecer nuestras actividades culturales. Esos son grandes retos. Y consolidar la oferta académica, seguir creciendo ordenadamente, tener probablemente una o dos licenciaturas más y seguir dando buenos resultados y crecer nuestra oferta de educación continua. ¿Y San Miguel de Allende? Ah, sí, eso con un bachillerato ya, ¿no? No, en San Miguel de Allende lo que tenemos hoy es un área de difusión, de divulgación, de idiomas, de investigación. Queremos, estamos en acuerdos con CITEC de Querétaro y con CITEC de Guanajuato para tener un área de extensión y de servicios de fisioterapia en San Miguel de Allende y poder darle servicios a la comunidad. Muy bien. Bueno, pues, estaría pendiente para los próximos cuatro años, no falta. Mucho trabajo, pero muy agradecido con ustedes. Muy agradecido con todos ustedes por la difusión que nos dan y por los espacios que nos dan. Sin esto, no estaría completa la UNAM. Nos vemos pronto por acá, ¿te parece, Javier? Por acá y por allá te seguiremos invitando para que nos acompañes en todas nuestras actividades. Tengo esa deuda de ir y conocer las instalaciones de la UNAM. Las conozco porque va a Wendy y hace unos muy bonitos reportajes, pero ya estaré por ahí un día. A tus órdenes, como siempre, y muchas gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Gracias a ti. Es Javier de la Fuente, recién ratificado, como otros cuatro años al frente de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, allá por la salida a Cuerama, donde no se podía llegar el día de ayer por el paso a desnivel del que ya hablábamos hace un rato con el director de Zapal. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Vamos a, ya en unos momentos más, a la mesa de análisis político de los miércoles. Ya están aquí Ramón Iseguirre y el abogado Iván Omar Plasencia. Regreso.